Ferias, Caminos y Sabores 2011 Turismo Visión Argentina se encuentra en Caminos y Sabores. Vamos a hablar con Andrés Arrasola, Coordinador de Turismo de la Ciudad de Azul. Bueno, contanos de qué manera está participando la Ciudad de Azul en esta exposición. ¿Qué tal? Bueno, Azul está participando a través de este stand institucional donde estamos promocionando toda la oferta turística de la ciudad, además de promocionar el Festival Cervantino de la Argentina, el quinto, que va a ser entre el 3 y el 13 de noviembre en la Ciudad de Azul. Y además está participando con Hilanderas de Azul, que es otro stand que está dentro del Camino de la Tradición, donde hilanderas azuleñas muestran el trabajo que hacen desde la esquila hasta el hilado de la lana y el tejido. Acá, bueno, estamos promocionando, como te decía, toda la oferta turística referente a lo que es alojamiento, gastronomía, esparcimiento, actividades culturales, deportivas y todos los eventos que a lo largo del año tienen lugar en la Ciudad de Azul, haciendo esta vez epicentro en el Festival Cervantino, que es el próximo gran evento que se viene para la Ciudad de Azul. Bueno, háblanos un poco más de este festival. ¿En qué consiste? Bueno, van a ser 10 días de festival, como te decía, del 3 al 13 de noviembre, con actividades culturales, con varias disciplinas, teatro, música, exposiciones de pintura, escultura, actividades gastronómicas, un festival gastronómico, actividades deportivas y además va a tener todo lo referente a lo que es animación sociocultural dentro de lo que es la comunidad. En lo que es deportes, ¿qué ofrece la Ciudad de Azul a los turistas? Bueno, ofrece una amplia gama de actividades deportivas, desde golf, polo, hay turf, hay un hipódromo muy importante que funciona en la Ciudad de Azul. En la sierra se pueden hacer actividades tales como trekking, escalada, rappel, mountain bike y en el Arroyo Azul se puede hacer natación, remo y kayak. La gastronomía también es una actividad muy importante en la ciudad. Sí, Azul se destaca por la oferta gastronómica que tiene, que van desde restaurantes con platos internacionales hasta típicas parrillas con el asado criollo. Bueno, ¿y cómo les está yendo en esta exposición al stand? La verdad que muy bien, este año dura cinco días la exposición y hemos recibido un número muy importante de quizá futuros turistas, gente interesada en lo que ofrece la ciudad en materia de turismo, así que esperamos que continúe así y ver sus frutos en la próxima temporada. Bueno, muchísimas gracias. No, gracias a ustedes. Turismo Visión Argentina, hablábamos con Andrés Arrozola, Coordinador de Turismo de la Ciudad de Azul. Turismo Visión Argentina, estamos con Rodrigo Bades, Coordinador del Plan Federal de Turismo para la Provincia de Entre Ríos. Bueno, Rodrigo, contame qué producto está mostrando en esta feria, cómo viene Entre Ríos en materia turística. La verdad es que nos pone muy contentos estar nuevamente en Caminos y Sabores porque es una de las ferias que más contacto tenemos con el público. Venimos a presentar todas las propuestas de turismo, no solamente para la próxima temporada, sino aquellos productos que la persona puede disfrutar todo el año y además venimos con una micro región turística, Caminos, Tierras del Palmares, que ellos vienen a ofrecer todo lo que tenga que ver con sus productos típicos, desde salames, licores, alfajores, todo lo que tenga que ver con toda la producción que se hace en Entre Ríos. Así que estamos muy contentos de trabajar en conjunto una vez más y vemos el interés total que tienen las personas que asisten a la feria. ¿Cuáles son los productos típicos de esta micro región que recién me nombrabas? Vamos a encontrar una gran variedad de salames y quesos que resultan típicos hasta distintos tipos de licores que ellos vienen a ofrecer, desde yatay, que el yatay es el fruto de la palmera, hasta licores de miel, de naranja, alfajores también relacionados con el arroz, ya sea de harina de arroz y rebozados también en arroz. Así que la producción es bastante completa y hacen, desde que llegan hasta que se van, hace degustación de todos los productos típicos de la región. Después nos contaban acerca de la nuez pecan, también como un producto distintivo. Sí, la nuez pecan la verdad que está resultando un producto estrella, digamos. ¿Por qué? Porque vamos a encontrarlo de diferentes maneras. Primero que es típica, en Entre Ríos sobre todo es típica, hay gran producción de nuez pecan, la vamos a encontrar, sea salada como snack, la vamos a poder encontrar en distintos productos como hasta en los mismos quesos, en dulces, con chocolate, en alfajores. La verdad que también la nuez pecan es como algo distintivo y que también le resulta bastante interesante a todos los turistas. ¿Cómo viene trabajando Entre Ríos en vista de este plan 2020? Si nos podés contar algo. Sí, hace poquito se terminó la presentación junto a la Presidenta de la Nación que se hizo la presentación del plan federal. Y actualmente nosotros estamos trabajando en una actualización de nuestro plan estratégico provincial como para poder, digamos, estar acorde a la propuesta nacional. Y la verdad que apostando al turismo nacional, sobre todo creemos que ha habido un desarrollo bastante importante, ha habido un crecimiento y lo que nosotros pretendemos también es un crecimiento conjunto, porque creemos en la política nacional, en esta propuesta de turismo nacional, entonces creemos que de manera coordinada y asociativa se puede trabajar muchísimo mejor. Si nos podés contar algo de los productos turísticos de Entre Ríos, no solo del sur, sino también Paraná, ¿cómo se trabaja por región? Nosotros trabajamos en microregión, en microregión y por productos. Sin duda un producto estrella que hoy en día tenemos y que se presenta de manera sostenida durante todo el año, no solamente en invierno, sino en verano, que son los complejos termales que hay, que vamos a encontrar en todo el territorio provincial. Después relacionado a la historia, tenemos productos relacionados a la historia, ya sea en Victoria con la Abadía, tenemos el Palacio San José como un producto histórico de excelencia. Y después todo lo relacionado a la naturaleza. Eso tenemos la combinación perfecta entre lo que es la historia, la cultura, el turismo salud a través de los complejos termales y también la naturaleza entre los distintos parques y espacios naturales que tenemos en la provincia. ¿Qué es lo que el visitante, qué se lleva siempre el visitante de Entre Ríos? La calidad de la gente, los paisajes naturales, ¿qué ven ustedes, cómo recibe la gente de Entre Ríos? Sí, generalmente destacan eso, digamos, de la atención personalizada, de la calidad del habitante de las distintas localidades de Entre Ríos, les resulta interesante. Sobre todo tan cerca de Buenos Aires, cómo pueden encontrar un lugar, digamos, como nosotros decimos, una tierra diferente a la que verdaderamente vive en tan pocos kilómetros. Sobre todo funciona mucho el tema de las escapadas. Todos los fines de semana tenemos turistas de Buenos Aires que encuentran un lugar distinto, rodeado de naturaleza y tan cerca de su casa. ¿Cómo la gente se puede informar acerca de la provincia de Entre Ríos si querés dar datos? Bueno, nosotros tenemos nuestro sitio de internet, que es unatierradiferente.com, ahí van a encontrar por producto, por localidad, todos los servicios habilitados, homologados en la provincia y después tenemos también nuestra oficina en la casa de Entre Ríos, en Suipacha 844, ahí también pueden llamar por teléfono, así que está al alcance de todas las personas que quieran visitar Entre Ríos. Muchas gracias. No, de nada, muchas gracias a vos. De la voz, vamos con Rodrigo Bades, coordinador del Plan Estratégico de Turismo de la provincia de Entre Ríos.